Han entrado ahí a plataforma de salida, estos 24 chicos, donde está Adrián Tuquerres, Matías Gil, donde está Juan Sebastián López, Joan Barbosa, Jason Manuel Manchego, Juan Camilo Rivero, Samuel Asprilla, Juan Andrés Ruiz, Andrés David García, Alejandro Quintero, Cristian Andrés Parales, Ezequiel Cruz Pacheco, Derek Sánchez, Juan Diego Rodríguez, Samuel Echeverry, Robin Matías Rico, Alejandro Muñoz, Nicolás Penagos, Gabriel Eduardo Díaz, Kevin Arley García, Joris Smith, Rodríguez, José Luis Beltrán, Samuel Armando Chaparro y Gerson, Alejandro Gómez, son 24, no son más. Esta es la prueba prejuvenil, varones, 5.000 metros, puntos. Sí, aquí no hay eliminaciones, Luchito, aquí es solamente puntos. Hoy los varones solamente van a puntos. Y las damas tienen, uy, se cayó un patinador inmediatamente, por Dios, saliendo y cayendo. Sí, señor. Con esa muñeca ahí, con esa muñeca, la mano derecha del chico que cayó saliendo del segundo codo. 25 vueltas por encima, muchachos, pero allá salió una buena pantalla. Cuidado el chico que está por encima, mandan a todo el mundo. Bueno, ahora se acomodaron y están pasando. Ecuador tiene aquí un representante. Boyacá, Casanare, Caldas, Cauca, Bogotá, Norte de Santander, Valle, Santander, Sucre, Tolima. Y particularmente, vea usted, no hay nadie de Antioquia en esta categoría, chico. No hay ningún representante ni ningún equipo del departamento de Antioquia. Nutrido el grupo, 23 patinadores en este momento rodando sobre la contrameta. De uno en punta se van acomodando al paso por línea de meta. Va a quedar 21 giros. Controlando esta prueba es por puntos. No suena todavía la campana. El que va comandando la carrera es Luis Beltrán del Club Departivo Patinar de Boyacá. Siempre por encima. Todavía están tratando de atender al chico allí que cayó. Se va colocando allí. Estamos observando 87. Barbosa de Kendama. Ahora sí retiran al chico. Los... Están aquí prestando su servicio. 500 y 87, ¿no? ¿Qué dijeron ahí? 600 y 187. Yo vi el 500. Yo también. Es 500, sí. El 500 suma... A ver, entonces el 500... 4'69 y el 500. La que no han dado... 187 tiene un punto. Muy bien, Joan Barbosa. Entonces Juan Diego Rodríguez, el 500 tiene dos puntos y Joan Barbosa tiene un punto. 187, pasa aquí Joan Barbosa para dos puntos y el 4'39 que suma un puntico aquí. El 4'39 lo ubicamos rápidamente porque estos numeritos no están así como en 4'39. Juan Sebastián López, el tercero. Es el tercero que viene allí de vencedores Patín Club. Cuando aquí... 148, 148 y 96. Se está pasando Juan Camilo Rivera. Suma dos puntos Rivero. Y un punto para Juan Andrés Ruiz del Pro Skate de Santander. Esta carrera es por puntos. Mucha concentración hasta el momento. Joan Barbosa Tellez del Pequendano. 148 y 187 fueron los que dijeron, ¿no? 148 y 187 también están sumando puntos aquí. El 148, Juan Camilo Rivera. Y un punto más para Joano Barbosa. ¿Cómo está la carrera hasta el momento, mi querido Chemo Quirós? Cuando restan 14 vueltas, 187 y 148. 187, dos puntos y 148, un puntico. Chemo, ¿cómo está la carrera? 4 puntos para el... Bueno, el 187 ya lleva 6 puntos. Y el 148 lleva 4, lleva 5 puntos. Joan Barbosa, 6. 35 y 148. Asúmele dos puntos ahí a Samuel Asprilla. Los primeros dos puntos. El 35 y un punto más para el 148. Juan Camilo Rivera del Skate Elite. Que son los que están guapiando aquí cuando se vienen a una nueva puntuación. 35, otra vez dos puntos. 35 y 187. 35 y 187 alcanzó a meter el patín allí. Y anótele dos puntos al 35, que es Samuel Asprilla. Que creo, Chemo, ya llega a 4 puntos. Sí, señor. Ya Asprilla lleva 4 puntos. Primero es de Johan Barbosa, el que tiene 7 puntos. 35 y 148. El 35, que es Samuel Asprilla, lleva 6 puntos. Y el 148 tiene 6 y 1, son 7 puntos. 7 puntos, correcto. Aquí vienen de nuevo. Aquí vienen de nuevo. Cambia un poquitico el decorado. A ver qué se está acomodando. 58, 187. 58, 187. El 58, el 58. Derek Sánchez suma los primeros dos puntos. Derek Sánchez de Fierce Skating de Bugachemo. 2 y 187, ¿no? Sí, señor. 187 que completa 8 puntos. Aquí vuelve otra vez el dorsal número 500. 500 y 124. Dos puntos más para el 500 y un punto para el 124, que es Samuel Echeverry, que suma su primer puntico. El hombre de la Corporación Club Lumer y Tristán van trenzando ahora. Se ha venido, se ha desprendido con todo Juan Diego Rodríguez, que viene a sumar dos puntos más. Y otra vez el 124. Y otra vez el 124, que suma su segundo punto. Chemo, situación de carrera. Bueno, 8 puntos para Johan Barbosa y 7 puntos para Juan Camilo Rivero. Pero se ha escapado un corredor, el 500, que tiene muchas ganas de hacer muchos más puntos. Y que lleva 6 puntos, ¿no? Aquí pasan 124 y 500. 124, 2 puntos y 500, que ya lleva 7 puntos. Juan Diego Rodríguez del MRC del Tolima. 4 puntos para Samuel Echeverry de la Corporación Club. Lumer y Tristán. Nos quedan 7 vueltas al paso por línea de meta. La carrera está aquí dominada por Johan Barbosa. Pero aquí le van a robar, aquí le van a robar. 124. Alcanzó a pasar aquí. Me parece que se metió un ecuatoriano allí. Se metió un ecuatoriano allí. A ver qué. No entregan puntuación. 124 y el 4-20. 124 y el 4-20. Entonces, Juan Diego, Samuel Echeverry y Adrián Tuquerrez. 4-20 y 500 ahora. Muy bien. Están quedando ya patiradores que van apagando el ventilador en este momento. Vuelve el ecuatoriano, vuelve el ecuatoriano. Pasa Tuquerrez, 4-20 y 500. 4-20 y 500, señoras y señores. Ya con cuántos puntos tiene el 500, Chemo, Juan Diego Rodríguez. El 500 tiene 5 puntos. Pasa que la primera que dijeron 500 y 187 no era todavía puntuación. Ah. 4-20 y 500. 4-20 y 500. Otra vez. Ah, bueno. Yo tenía aquí al hombre, al hombre del 500 lo tenía con 2 puntos más, entonces. Ojo que el ecuatoriano ya tiene 7 puntos. Puede ser el ganador de la carrera, el ecuatoriano. Y aquí suma 2 más. Aquí viene a sumar 2 más. Ya suma 9 puntos y suma también ahí el 500. Un punto más, Chemo. 7 puntos para el 500. 4-20. Atención que el ecuatoriano es líder de la carrera y va solo adelante. Aquí viene, va a rematar. Quedan al paso por línea de meta. Va a quedar una vuelta. Súmele 2 puntos más al ecuatoriano. Adrián Tuquerrez y pasa el 500 con un punto más. Situación de carrera. Primero, Ecuador. Segundo, Juan Diego Rodríguez del MRC del Tolima. Chemo, pero Joan Barbosa todavía se mantiene con 8 puntos también allí en la conversación. Sí, señor. Vamos a ver. Aquí viene. Va a ser 2 puntos. 4-20. 2 puntos más. Tiene 13 puntos. El 35. El 35. 35. El 35. Llega a 7. Hace 7 puntos. Ya vamos a la final, ¿no? Aquí viene, ¿no? Ya. Ya es campeón. Ya el medalla de oro, Tuquerrez. Adrián Tuquerrez de Ecuador. Ya es campeón. Con 9 puntos pasa el 35. Túmele 2 puntos más. Súmele 2 puntos más al ecuatoriano. Súmele 3 puntos al 35. 3 puntos que es el que gana aquí Samuel Asprilla. Pero la medalla de oro es para Adrián Tuquerrez de Ecuador. Bueno, atención, el ecuatoriano hace 16 puntos, oro. Atención, el segundo lugar es para el número 500, Juan Diego Rodríguez. Juan Diego Rodríguez, el 500, que tiene 8 puntos. Segundo lugar. Juan Diego Rodríguez, el 500, que tiene 8 puntos.